Continuamos con nuestro segundo panel, la producción de los maestros del SEDENTORMAL Currículo. Los panelistas, presentamos a nuestros panelistas de la Universidad Externado de Colombia, Javier Caballero, licenciado en Educación para la Democracia y Magisterio en Educación, con experiencia en docencia universitaria. Es autórico autor de varios trabajos de investigación relacionados con evaluación educativa. Trabajó en el Ministerio de Educación Nacional en proyectos sobre mejoramiento y formación docente. También fue coordinador del componente de formación del programa Todos Aprende. Es investigador del IDEP, desde donde orienta académicamente el estudio de desafíos para un plan de estudio regional. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Externado en las maestrías de Educación y Evaluación. Como ponente está la profesora Carolina Hernández de la Universidad de los Andes, BISD de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Albor en Dinamarca. Tiene un pregrado en Física de la Universidad de los Andes y dos grados de maestría, uno en Física y otro en Educación, de la misma universidad. Fue profesora de Física a nivel universitario por 10 años y lleva a cabo desde 10 años en el Centro de Investigación y Formación de la Educación del CIPED en la Universidad de los Andes. Su investigación se orienta a los estudios curriculares, la innovación en educación y las posibilidades que ofrece el aprendizaje basado en problemas y organizado en proyectos para el desarrollo de competencias en diferentes áreas del conocimiento. Actualmente es la directora de la maestría en Educación. Modera la mesa la doctora de una Patricia López de la Universidad Pedagógica Nacional, directora del Departamento de Postgrado de la Facultad de Educación, licenciada en Educación Prescoral de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Docencia Universitaria, Universidad del Bosque, posgrado en Gestión Cultural de la Flasco Argentina, magistra en Desarrollo Educativo Social de la Universidad Pedagógica Nacional en convenio con el CINDE, coordinadora en No Red Colombiana de Posgrado, líder de Grupo de Investigación en Autoevaluación Institucional, temas de interés, calidad de la educación, formación docente y gestión curricular. Buenos días. ¿Sí se escucha? No. Gracias. ¿Puedo? Buenos días. Gracias por la invitación. Esta es una universidad de la cual uno nunca se va, así que me siento en casa. Trabajé en la Facultad de Educación ya hace algunos años. Ayer que tuve la oportunidad de participar de uno de los coloquios en la Universidad Externado, a propósito de la socialización de experiencias de algunos estudiantes y recién egresados, se me ocurrió hacer una pregunta como esas que uno lanza de manera totalmente descontextualizada, porque no entendí la dinámica. Es decir, asumía que los proyectos todos giraban en torno a procesos de investigación, es decir, maestría en investigación, y por lo tanto las preguntas que hice no estaban en el lugar adecuado como un comercial que hay que ir, ¿verdad? Entonces me parece que es importante contextualizar lo que vamos a presentar, en este caso se me ha pedido que presente qué es lo que hacen los investigadores en formación, los maestros, desde currículo, en el seminario de currículo, pero para ello considero necesario hacer unas precisiones respecto de cómo está organizada la maestría y desde luego cómo está estructurado el seminario. La maestría en educación de la Universidad Externado tiene como propósito la formación de investigadores en educación de acuerdo con los siguientes énfasis. Gestión y evaluación, pedagogía de las matemáticas y la lectoescritura, didáctica del inglés, desarrollo humano y valores, y pedagogía de las ciencias sociales. Desde estos énfasis, la maestría pretende la formación de un magíster con herramientas para analizar los contextos educativos, sociales y culturales, para asumir procesos investigativos en realidades complejas del país. Asumir la pedagogía y el desarrollo humano como referentes de su vida, como educador y fundamento de sus prácticas, para dar lugar a transformaciones educativas y culturales. Reflexionar sobre el campo de la educación desde cada uno de los énfasis seleccionados, para adelantar proyectos de investigación pertinentes social y académicamente, que sirvan de estrategia de transformación de los ámbitos de trabajo educativo y pedagógico donde se desempeñen. Asumir posiciones epistemológicas y teóricas para analizar realidades educativas complejas y liderar soluciones apropiadas a los contextos educativos y culturales. Diseñar y orientar planes, programas, proyectos y prácticas educativas fundamentadas en la investigación y la pedagogía como campo que acompaña los procesos de formación humana. Gestionar proyectos educativos y desarrollo humano en el ámbito de la educación. Esta primera precisión me permite señalar que la maestría, las maestrías, las dos maestrías de la Universidad de Externado son maestrías en investigación y que por lo tanto lo que hacemos apunta, digamos, a desarrollar dicho saber. En ese sentido voy a presentar algunas reflexiones respecto del seminario y cómo el seminario de currículo se articula a lo que un elemento estructurante de la maestría en educación se denomina teorización. El proyecto pedagógico de la Facultad de Educación asume la pedagogía como un saber fundante y la educación como un campo intelectual, con cinco procesos esenciales en su objeto de estudio, la enseñanza, el aprendizaje, el currículo, la gestión y la evaluación. Y sustenta como uno de los principios de su modelo, abro en comillas, la formulación de currículos abiertos de formación con dinámica propia y articulados a la investigación como fuente de saber y de aprendizaje. Ese es un planteamiento del proyecto de la facultad y es el norte desde donde desarrollamos y estructuramos gran parte de las prácticas y los procesos de la maestría. En coherencia con estos principios propios del modelo, se lleva a cabo el seminario de currículo como parte de la estructura curricular del segundo semestre de la maestría en educación en el componente de teorización. Entonces explico cómo está estructurado el componente de teorización, está estructurado a partir de los seminarios de modelos pedagógicos, seminario de currículo, evaluación y comunicación. Todo lo anterior en la perspectiva de contribuir al proceso de investigación que se convierte en el eje central de la maestría. Ahora bien, dada la naturaleza del proyecto pedagógico que ha venido consolidando la facultad, las perspectivas teóricas que se trabajan se instancian de asumir el currículo como un proceso acabado o como elaboraciones prescriptivas sobre lo que deben hacer los maestros en el contexto. Que a decir verdad afectan la autonomía. Lo que señalamos en el estudio del currículo es que gran parte de lo que nos inunde en este momento son propuestas que intentan suplantar el quehacer del docente y señalar caminos prescriptivos de lecciones ABC de lo que debe hacer en el aula. Contrario a ello, este espacio promueve una actitud de permanente crítica y reflexión ubicando las diferentes experiencias incluso que Colombia ha tenido en dicho desarrollo. El capítulo de Colombia es especialmente importante y no podríamos avanzar hacia las comprensiones de los aprendizajes sobre el currículo si no reconocemos que históricamente Colombia tiene unos saberes construidos y que a decir verdad a propósito de las nuevas epistemologías hay otros países que están interesados en leer esos movimientos que ha logrado Colombia. Entonces resulta curioso que algunas de las propuestas de diseño curricular por un lado se elaboren a espaldas de lo que ha venido construyendo Colombia recientemente con los movimientos, la ley general y otros que seguramente se escapa a la visión de poder de centro, es decir, centralizadas no solamente a nivel regional sino también desde unas lógicas que se constituyen como predominantes. Segundo mensaje a propósito del currículo como campo de estudio. Este mensaje, digamos, es la antesala a presentar lo que los maestros vienen produciendo. Se nos ha invitado a presentar lo que los maestros están haciendo. Pareciera que el debate actual sobre lo educativo y lo escolar nos emplazara ante una situación de tal magnitud que las respuestas a las viejas preguntas que en otro momento nos permitieron fundamentales discusiones sobre el currículo resultarán insuficientes para explicar la complejidad de la escuela de hoy. Refiero a aquellas preguntas por las metas sociales, los fines educativos, los objetivos de aprendizaje, las estrategias de trabajo, los procesos de evaluación, entre otros. La razón es que hoy las instituciones educativas y las comunidades educativas que las constituyen son más complejas y la manera como solíamos resolver tales problemas resultan insuficientes ante esta realidad. De ahí que la reflexión sobre el currículo nos interpela sobre los procesos de intervención descontextualizados. Tendría yo que hacer un reconocimiento también por lo que hemos hecho. La experiencia vivida en el Ministerio de Educación pudiera señalar muchas experiencias más de las que no se deben hacer en términos pedagógicos y en general educativos de lo que podría ser programas de cara a contextos. Segundo, la fragmentación de los procesos de formación. Hay una metáfora que hemos venido construyendo y que diferentes autores han estudiado, se soportan en investigaciones, que se ha denominado la balkanización, que sin lugar a dudas es una realidad que afecta el quehacer y que intenta fragmentar gran parte de lo que hacemos. La ausencia de pertinencia social y académica en diversas iniciativas, entre otras. No faltaría también algún legislador que en este momento esté pensando una brillante cátedra de cómo interpretar encuestas en época preelectoral, como parte del ejemplo de lo que nos ha venido pasando de cómo se asume el currículum. Ustedes saben, estamos inundados de propuestas en este marco, descontextualizadas, sin pertinencia, fragmentadas, que lo que hacen es ponerle una labor más a la escuela. En este marco, entonces, quisiera referirme, porque el tiempo está delimitado, sobre algunas experiencias que hemos venido elaborando en el seminario y la manera como el seminario de una u otra manera se ha conectado con el trabajo que se hace desde la investigación. Tengo que reconocer también que, si bien se nos ha pedido que contemos la experiencia de los docentes del distrito, el diálogo que se produce en estos seminarios no es ajena a la participación de otros docentes que no necesariamente están en el distrito. Es decir, tenemos en los seminarios docentes de educación superior y que vienen de otras regiones y entran en ese diálogo y a veces levantan la mano y preguntan, profesor, ¿qué es un ciclo? ¿qué es un campo? ¿qué es un centro de interés? Y que nos señalan que a veces, o no a veces, hemos ido construyendo propuestas que no necesariamente han sido suficientemente, digamos, socializadas y que el país en otros contextos reclaman de comprensión. Entonces, a veces, digamos que entre nosotros nos entendemos, ¿cierto? Pero alguien que llegue a otra región, explíqueme a qué está haciendo referencia con los centros de interés. Uno, el primero es, digamos, como parte del trabajo que han venido desarrollando los investigadores de información en el seminario y también en diálogo con los proyectos de investigación que a propósito, esta tarde en el panel de currículo vamos a tener la oportunidad de ver uno de los proyectos que tuve el privilegio de acompañar. Uno, el análisis sobre las experiencias de la organización curricular por ciclos. Sobre ese proceso en especial, hemos tenido la oportunidad de hacer ejercicios de reflexión y con otra ventaja, y es que la Universidad Externado fue una de las instituciones que acompañaron. Entonces, digamos que ahí se ha logrado documentar ciertas experiencias de lo que ha significado para Bogotá, y no solo para Bogotá, porque hay experiencias nacionales que intentan leer y hacer ejercicios de repito. Segundo, la documentación y análisis sobre las propuestas relacionadas con 40 por 40. Esa frase 40 por 40 se ha instalado en nosotros, de una u otra manera tenemos cierta comprensión, pero a propósito y corrijo, la participación en el estudio del IDEB no es para un plan de estudios. No es esa noción de currículo con la que nos identificamos, sino un plan educativo. Les comento que algunas secretarías de educación, en un proyecto de investigación que estamos liderando, están interesadas en conocer cómo los maestros han participado de estas construcciones, ojo, y cómo otras secretarías de educación de la región estarían interesadas en que ustedes, como maestros que han liderado, ese tipo de procesos puedan replicar esas experiencias en otras regiones. En el trabajo de campo que hemos realizado en este estudio, se ha podido detectar que uno de los principales desafíos es, sin lugar a dudas, la necesidad de hacer renovaciones curriculares, de plantear procesos de adaptación, de generar dinámicas de comprensión al interior de las instituciones. Entonces, es muy probable que Bogotá, y esto ha sido difundido, reciba propuestas para que algunos de ustedes empiecen a liderar, más allá de Bogotá, este tipo de experiencias, aprendizaje. El tercero tiene que ver con la reflexión sobre la naturaleza de los proyectos pedagógicos transversales, que quizás, a la luz de, digamos, de la teoría, ahí encontramos buenos ejemplos de lo que no es transversalidad. Es decir, en los proyectos transversales hemos encontrado interesantes experiencias de lo que no es un proceso transversal. Quinto, el estudio de los modelos pedagógicos flexibles y las diferentes propuestas curriculares que lo soportan. Sexto, el análisis de los procesos de evaluación, especialmente externo, y el uso de los resultados de la evaluación. Para nadie es un secreto que, recordando a el profesor Carlos Hernández, no sabemos si evaluamos para formar o formamos para evaluar, y cómo la evaluación de una u otra manera y la sobredimensionalización de la evaluación ha generado procesos de transformación que no han sido objeto de análisis. Es decir, no es un secreto que tenemos, así como tenemos pre-saber casi todo un año, se generan otro tipo de entrenamientos para las pruebas en ausencia, desde luego, de ejercicios de comprensión. También, trabajos de adaptaciones curriculares en el marco de las estrategias de inclusión. Allí hay un gran campo de estudio. Los programas de inclusión hemos podido documentar que tienen muchas problemáticas desde su concepción, el soporte teórico, el desarrollo y la ausencia de procesos de formación de los docentes. Es decir, los programas de inclusión llegan a las instituciones, llegan a los colegios y no hay procesos que permitan dotar de experiencias, de saberes para que el maestro sepa qué hacer con eso. Y lo que encontramos entonces es que el maestro se defiende como pueda y ese tipo de experiencias de una u otra manera, a la luz tanto del pronunciamiento de los actos de la Corte Constitucional como una cantidad de compromisos que tiene el sector, se convierten en un campo de estudio bien interesante. Y al último, al que quiero hacer referencia es a todo el proceso de media especializada, articulación de la media y media froncencia. Allí hay un campo de iniciativas. Ustedes van a poder ver en el panel de esta tarde de currículo como un ejercicio de documentación que ha permitido analizar la manera como ciertas universidades han hecho acompañamiento aún en contra de los procesos de autonomía. Es decir, situando elaboraciones, diseños curriculares que son propios de las universidades pero que no se convierten o no les anteceden ejercicios de reflexión. El ejercicio de documentación de la media y las experiencias de media ha sido interesante para comprender lo que ocurre. Como se está acabando el tiempo, quiero decir varias cosas. Los docentes, muchos de los docentes que han participado de estos análisis, es decir, que pasan por la maestría, han sido coautores de estas propuestas. Y eso le da otro carácter de diálogo en los seminarios que lo nutren. Es decir, no es un profesor que plantea una ruta, sino maestros en formación, investigadores en formación que genera proyectos de investigación porque les interesa y son temas, campos problemáticos afines a su quehacer docente. Y hay otros de debate nacional que recientemente hemos hecho ejercicios de análisis con el Programa Nacional de Bilingüismo. Y algo que si menciono lo que hemos, pues, encontrado hasta el momento daría para un gran debate y es los denominados derechos básicos de aprendizaje. ¿Cómo contribuye esto que hacemos en el seminario, la experiencia y lo que hemos ido documentando a la investigación? Porque ese es el gran reto, que de una u otra manera el seminario de teorización le aporte a los procesos de investigación y a las propuestas que se elaboran. Uno, afianzando los marcos de referencia. Dos, contribuyendo en la revisión crítica y elaboración de propuestas. Tres, reconociendo la tradición y el desarrollo de los procesos de renovación curricular en el país. Cuatro, situando el análisis de currículas políticas nacionales. Y hemos contado recientemente desde la universidad con un apoyo que ha sido interesante y es la Universidad Externado Abierto, un campus virtual. Y parte de lo que estos análisis permiten construir se vuelven también insumo de estudio para otros procesos que se van desarrollando. Entonces hemos ido documentando estas experiencias porque no quedan solo con un trabajo al finalizar el seminario sino que se convierten en insumo. Algunas que valdría la pena socializar más. Termino diciendo una frase de PENAC que me parece maravilloso a propósito del debate del currículo oculto y cómo ese tipo de prácticas generan mucho más impacto del que ese currículo formal que prescribimos y no siempre sucede en realidad. Todo lo malo que se dice de la escuela nos oculta el número de niños que ha salvado de las tardes, los prejuicios, la altivez, la ignorancia, la estupidez, la codicia, la inmovilidad o el fatalismo de las familias. Gracias. Muy buenos días. De la misma manera que Javier sería imposible empezar esta conversación sin poner algunos antecedentes. Yo trabajo con la Universidad de los Andes, básicamente nosotros somos una escuela de posgrados que funciona en el CIFE, que es el Centro de Investigación y Formación en Educación y nosotros allí tenemos básicamente programas de especialización, maestría y doctorado. En ese sentido nosotros hemos recibido profesores del distrito en estos tres niveles durante estos dos últimos años y medio y pues quisiéramos compartir con ustedes esa experiencia. Quisiéramos empezar un poco por un problema que hemos evidenciado y es para nadie es un secreto que este país sería el paraíso fiscal de los estudiantes del campo de estudios curriculares porque este es un país en donde la Ley General de Educación determina que cada institución debe generar su propio currículo. Esto pasa con la Ley General de Educación del 94 y parecería que todo es maravilloso, sin embargo eso nos lleva a varias cosas que hemos venido estudiando desde hace unos 10 años en el CIFE y pues que se han materializado básicamente en una serie de documentos pero tal vez a partir de esos estudios, tal vez el central es un artículo que produce en 2013 Juni Montoya, que en ese momento era la directora del CIFE, sobre la situación de los estudios curriculares en el país y ella hace una lectura un tanto diferente de otros estudios en donde plantea que en Colombia coexisten en este momento cuatro visiones curriculares que en algún momento históricamente han sido hegemónicas pero que en este momento no sabemos muy bien dónde están. Este análisis Esos cuatro paradigmas importantes tienen que ver con lo que uno conocería como la escuela tradicional que está mucho más asociado a todo lo que tiene que ver con la formación católica romana y los currículos que vienen de la educación propiciada por la iglesia, tal cual En un segundo momento en donde aparece la escuela activa, que está también asociada por ejemplo a la fundación del gimnasio moderno pero que en este país, un poco como comentaba algún otro orador previo, pues llegó a ser política nacional y generó unos movimientos importantes, interesantes, no solamente a nivel curricular sino pedagógico y que luego termina cediendo por otro tipo de razones en este currículo mucho más tecnocrático que está permeado por las visitas de ciencia y tecnología de otros países, Alemania, Estados Unidos Alemania muy fuertemente durante un par de décadas y posteriormente con la ley general de educación aparecería lo que tendríamos como un cuarto momento que ella denomina un currículo crítico porque debe ser crítico en la medida en la cual cada institución educativa plantea su propio sistema, digamos su propio documento curricular Eso luce bien, sin embargo digamos hay varios problemas en esto y es que a finales de los 70 el currículo único nacional es muy difícil de mover sobre el imaginario nacional si bien es cierto la ley promueve la generación de nuevos PIs parte de lo que sucedió en este momento es que hubo algunos expertos provenientes de muy diversas fuentes que ayudaron a las instituciones educativas a generar los PIs pero en general siempre terminaron siendo agentes externos y más bien muy poca reflexión de que sean las instituciones en sí mismas y los docentes quienes generan ese currículo Eso de hecho digamos que en general en el país hay una visión bastante empobrecida del currículo es una visión centrada hacia la manera en la cual el gobierno domina las instituciones escolares y esa visión empobrecida pues empobrece en general la visión educativa nacional evitando digamos una postura mucho más crítica frente a qué es esa construcción interna de los currículos y a qué se refieren realmente cuando se hablan del campo de los estudios curriculares Básicamente nosotros desde el CIFE hemos decidido retomar una visión crítica ante el currículo eso tiene varias implicaciones que les iré contando en los siguientes momentos pero nosotros asumimos una posición que el currículo es todo el diseño de la experiencia educativa que viven las personas que entran a un proceso de educación formal y digamos que en esa medida nos interesa recoger muchos de los planteamientos de Dewey acerca de cuál es el propósito de la educación nos interesa y desde el CIFE promovemos una educación que sea de tipo experiencial centrada en los intereses del aprendiz y en donde efectivamente ese currículo le permite desarrollarse de diferentes maneras Adicionalmente a eso somos muy conscientes que toda forma curricular es la manera en la que responde cuál es el propósito de la educación, cuáles son los fines en sí mismos, qué se enseña, cómo se enseña, por qué se enseña, cómo se evalúa pues corresponde a unas prácticas pedagógicas particulares y no están desligadas de la manera en la cual el currículo y la pedagogía se van entrelazando entre sí Finalmente, la otra postura que hemos asumido es pensar si bien es cierto no es Posner el único que lo dice pero sí es el autor con el que más claramente lo vivenciamos que no hay un currículo sino que el currículo es algo complejo en donde por lo menos uno puede limitar cinco niveles concurrentes que no van desligados los unos de los otros pero que efectivamente permiten tener una visión mucho más comprensiva de lo que pasa allí y esos currículos tienen que ver con el currículo oficial que está dado con todos los documentos el PI un poco también como llegan las políticas públicas está a un segundo nivel que es un nivel muy importante que tiene que ver con el currículo operativo y es realmente lo que pasa en el aula lo que se enseña, lo que se evalúa el día a día un tercer nivel que tiene que ver con el currículo oculto que está relacionado con el tema de valores temas de género, temas de poder temas de clases sociales formas de interactuar en la sociedad un cuarto nivel que tiene que ver con el currículo nulo y habla claramente de lo que no se enseña por qué no se enseña por qué se excluye de lo que se enseña y un último nivel que está dado con lo que se conocería como el currículo adicional que muchas veces está ligado a todo lo que pasa en la institución educativa pero no está formalizado en ninguna parte las salidas de campo, las visitas a museos en ese sentido fíjense que la política de 40 por 40 parecería que toca mucho ese último nivel del currículo y quiero dejar esa nota para cosas que pasarán más adelante en esta conversación si uno piensa en esos cinco niveles del currículo también tiene que ver claramente que el currículo operativo hace que sean los docentes quienes ejecutan el currículo y las decisiones curriculares de los docentes no son cualquier detalle son lo que pasa en el día a día es lo que pasa todo el tiempo por consiguiente pensar en una visión crítica del currículo implica para nosotros un empoderamiento de todos los profesores en relación a su postura frente al currículo dado que somos nosotros como profesores quienes tomamos las decisiones permanentemente con nuestros estudiantes entender el currículo de una visión más amplia nos tiene que llevar a ser más conscientes de cuál es nuestro rol allí y efectivamente cuáles son las prácticas pedagógicas que más nos interesa llevar a cabo para cumplir los propósitos que nos hemos hecho con ese preámbulo de cuál es la visión del CIFE sobre la postura curricular pues yo me quedé pensando en la pregunta de este panel y es que han hecho los maestros de la Secretaría de Educación que entraron a nuestros programas en relación a la línea de currículo entonces quisiera contarles varias cosas lo primero es nosotros tenemos un curso en primer semestre que se llama Currículo de Pedagogía que es obligatorio para todas las personas que entran a nuestros programas este es un curso en donde esperamos que los estudiantes amplíen su visión curricular esperamos que dimensionen de una manera distinta qué pasa en relación al currículo y no simplemente se sientan atacados por las políticas externas sino que comprendan finalmente que son ellos quienes ejecutan el currículo día a día eso sucede de muy diversas maneras a través de las discusiones las lecturas que vivimos las cosas que acontecen pero hay un elemento que apareció y que se desarrolló fuertemente con los maestros de la Secretaría de Educación y fue el espacio para desarrollar proyectos de investigación de corta duración son corta duración porque el semestre dura cuatro meses y no tienen más tiempo que los cuatro meses que dura el curso para involucrarse en estudios de análisis curricular esto lo hacen en equipos interinstitucionales casi siempre todos los maestros que llegan a nuestro programa eso ha implicado que los maestros de la Secretaría pues también interactúen en esos proyectos con profesores de otras instancias dado que nosotros solo tenemos una maestría pues allí hay estudiantes de muy diversos orígenes no solamente maestros del sector público sino también del sector privado universitarios gestores personas asedoras de política pública o sea nosotros tenemos un amplio perfil de ingreso y todos terminan viendo este mismo curso lo que esperamos es que esos análisis curriculares pues enriquezcan básicamente lo que todos los maestros ven del currículo allí ¿qué ha pasado con eso? pues que todos los maestros que entran a nuestros programas nosotros esperamos que empiecen en esa reflexión de cuál es su posición frente al currículo cuál es su nivel de responsabilidad y también cómo sus decisiones conscientes o inconscientes afectan a las personas que están bajo su responsabilidad la otra cosa es claro de este curso se deriva nosotros tenemos una línea completa de investigación en currículo y pedagogía y pues allí digamos en otros segundos niveles pues aparecen otro tipo de actuaciones pero este curso desencadena en que a lo largo de todo el programa realmente se realiza una gran cantidad de estudios curriculares eso básicamente nos ha llevado a en la línea de investigación hay muy diversas acciones pero buena parte de lo que hacemos tiene que ver con el diseño de currículos locales si el responsable del currículo soy yo pues cuando yo diseño mi programa de clase estoy diseñando mi currículo y al diseñarlo yo respondo a que me interesa que mis estudiantes aprendan tomo decisiones permanentes sobre qué hago cómo lo evalúo cómo lo ejecuto y es importante entonces que los profesores aprendan a estudiar sistemáticamente si lo que están haciendo funciona o no y esa es digamos la apuesta que nosotros tenemos en términos de mejorar la calidad educativa por otro lado esta es una maestría en investigación y nosotros consideramos que la investigación en educación se refiere a la reflexión y sistematización de la propia práctica pedagógica cómo logro yo mejor cada vez esto que me propuse que los niños niñas jóvenes o adultos que están a mi cargo aprendan y en ese sentido pues en estos en estas dos cortes la que se graduó y la que se graduó la que está terminando ahorita sus tesis pues hay más o menos unas 50 tesis sobre diseños curriculares en muy diversos órdenes y niveles que buscan ante todo pensar cómo las prácticas de aula pueden ser mucho más activas críticas participativas en donde los estudiantes digamos que tienen un rol central pero yo no me pierdo en el rol de maestro finalmente hay otra línea que tiene que ver con el inicio de la política formal de 40 por 40 y entonces parte de lo que sucedió es que al hacer una reflexión de cómo llega la política pública yo cómo la leo yo cómo la interpreto eso cómo toca el currículo oficial de mi institución si es que lo hace de alguna manera o por lo menos el operativo sobre lo que yo hago al día a día de mi clase pues sí tenemos un par de tesis que se han orientado hacia pensar en lo que uno podría pensar que es bueno cómo se armoniza el PI de mi institución con esa política nueva que llega o cómo se organiza el PI de mi institución que termina siendo el currículo donde yo vivo con los propósitos educativos de otras entidades que efectivamente nos tocan porque veámoslo o no si uno tiene esta visión amplia del currículo esas instituciones tienen sus propios currículos y entonces lo que yo tengo son dos currículos que entran o a complementarse o ayudarse a chocar y parte de los estudios que han aparecido entonces también es cómo eso sucede en la mesa de la tarde justamente nosotros tenemos ejemplos de esas dos cosas tanto de propuestas de diseño curricular como de pues qué ha pasado con el análisis de esta política de 40 por 40 en realidad para nosotros lo más interesante lo vimos la semana pasada cuando fue la ceremonia de grados la primera promoción de esta política y fue realmente al analizarlos un poco después de que terminaran todos sus procesos ver que sí estamos generando maestros que son mucho más activos y críticos que se relacionan con la política pública no de una manera evasiva o de una manera también un poco nerviosa ¿no? vienen y nos atacan nos mandan un montón de cosas y no sabemos qué hacer ante eso sino más bien de una manera mucho más crítica más propositiva entendiendo cuáles son los alcances reales y empezando a generar lo que nosotros esperaríamos que en realidad suceda que es una política que arranca desde las instituciones el aula las decisiones de los maestros y que tiene el suficiente poder de moverse hacia arriba y decir es que esto es lo que podemos hacer o inclusive lo que ustedes nos plantearon se queda corto porque nosotros podemos hacer más eso sería todo muchas gracias